Ya queremos pastel, ya queremos, antes ella, pero queremos pastel, hola hola mis amores, se llegó, se llegó el día que todos estaban esperando, que chido, y la Johanna bien emocionada, ya queremos, ya queremos, aunque sea, pero ya queremos, pero ahorita aquí, apenas vamos comenzando, ahorita vamos a ordenar, para que todo se mire bien bonito, para que no se pierda detalle tras detalle, de todo el procedimiento, de la pequeña fiesta, no la vamos a llamar grande, porque, humildemente va, pero, para que usted se entretenga, ahí con todos los poderes, Jessica, traemos muchas sorpresas en esta parra, así que, acomódense los asientos, ahí, que vienen también, los bueyes, ahí vienen las vacas, agarren los niños, váyanse chicas para allá, chicas, vengase para acá, para frente, pero allá habías quitado la mesa, vayanse para adentro, la mesa es esta, vamos, agarrele, 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 agarrele 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 agarre no sé muchas veces no hay algo raro aquí que no ha venido y a mí bueno aquí estamos nereida que tal como viene como va a salir esto ajá y así que decía la clave y miren a mujer esta en la espalda uy que cotorreo bueno estamos iniciando entonces ahí poco a poco ustedes van a ir viendo los videos la serie para el tremendo show que nos tienen preparado las chicas acá Paty sorpresa muchas sorpresitas si no me sirve así de grande necesito comprar uno eléctrico de cuánto en dos en dos o en cuatro en cuatro ah ya regreso silicones quien era la que desmaya o la que no puede insular yo soy ay 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 esta haciendo un calorcito bien rico señores wow bastante la verdad si está haciendo un calor bien rico primera curada señores y señores que se está haciendo presente el camerino no se le va a precisar que no haya reclamado de que ya está no pero como nosotros siempre hacemos así siempre grabamos los videos vamos por aquí por aquí por aquí así es entonces señores ay bien ay ya van los 3 grados ya hay los 3 grados ya si depende hasta ahí vamos a hacer el evento siempre sencillo o sea que son los 2 pies eran 4 y usted va a participar bienvenida bienvenido todo lo bueno que hagan muchas veces temprano bien va pero como les ha quedado tiempo me imagino ya a ustedes va va esto era temprano pero bien éste y le han ido conseguir las sillas a ella ok como estamos voy a mar y como estamos bienvenida gracias a dios qué bueno aquí está lista para hacer de chongue como es bueno por ahí entonces toda la gente que los está viendo ahí está mar y lily y su hermano también ya carlos bueno que hicieron presente en esta tarde así que bueno ellos van a ser parte de la fiesta porque van a hacerlo como los jurados como dicen por ahí me invitó miguel a esta bonita fiesta agradeciendo de antemano verdad dios que nos permite la vida y las oportunidades de poder hacer estos eventos a todas las personas que me imagino que les han ayudado les han patrocinado pues que dios les bendiga y les siga multiplicando lo que hacen para ustedes gracias por habernos invitado y pues aquí estamos bueno no podemos mucho pero vamos a hacer el intento pues si la idea de que se la pasen bien ahí los suscriptores que siempre están pendientes de nosotros ahí están entonces las chicas sí hombre la verdad creo que ya le explicó y todo entonces vamos a menos bueno las cámaras entonces te vamos a explicarle todo el procedimiento el de todo lo que se va a llevar a cabo a precisas entonces y si llegan los invitados aquí porque creo que invitamos algunos pelones por ahí y bueno pues ahí muchísimas gracias de antemano a ustedes que se hicieron presente pues sé que tenían unas cositas que hacer va pero gracias por el tiempo eso me llegan me estamos entonces y por acá vamos a continuar con la gala el hilo negro de calabas hola pero empezamos ahorita está apenas y hablamos de 50 o 100 vejiga apenas y hablamos 6 bueno vamos a continuar señores después del corte vamos a regresar no se va a desconectar de nosotros porque esto va a estar bueno yo sé